Una gran sorpresa se llevó la Policía Nacional cuando realizaba operativos de registro y control en el Corregimiento de Aguas Claras. En el Corregimiento de Aguas Claras tenemos la liberación de una persona que se encontraba presuntamente secuestrada por parte de unos individuos que el día anterior desde el municipio de Aguachica lo trasladaron a este corregimiento. Por parte de las unidades de policía se encontraron realizando unas labores de registro y de control en esta jurisdicción y es cuando sale el ciudadano y les informa sobre la situación que se les estaba presentando. En medio del procedimiento en un hotel se encontraron con un hombre quien manifestó que se encontraba secuestrado desde el pasado martes 2 de julio. Al conocer la información iniciaron un operativo para dar con el paradero de los que podrían tener retenido al ciudadano natural de Aguachica, Cesar. En el hotel esta persona se encontraba controlada y retenida por cinco individuos donde el ciudadano los identifica plenamente y es cuando nosotros, la policía, conducimos a estas cinco personas a poner la disposición de la fiscalía por secuestro simple. El resultado del operativo fue la captura de cinco hombres, la incautación de un arma neumática y un proveedor que fue dejado a disposición de la autoridad competente. Estos ciudadanos se movilizan en un vehículo donde se encontró al interior del mismo un arma neumática y un proveedor de calibre de 9 milímetros. Ya se encuentra en el proceso de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas. Risas y Sonrisas. Música Música Música